La Guardia Nacional incautó durante un procedimiento en el sector La Paz de El Paraíso dos gandolas con productos de primera necesidad y comida para animales. Walmart Guevara, comandante de la Guardia del Pueblo en Distrito Capital, precisó que gracias a la denuncia de vecinos fue detectada la descarga de un camión en el referido sector. Precisaron que la mercancía carecía de la documentación requerida para su importación, por lo que se procedió a confiscarla. 498 sacos de perrarina, 150 cajas de desodorante, 28 cajas de jabón de baño y 8 cauchos que se encontraban bajándolos en un depósito de acá de la jurisdicción. Cabe destacar que una vez que se le solicitó la permisología legal correspondiente, estos carecían de la misma. Igualmente, el procedimiento fue puesto a orden de la Fiscalía 60 en materia de delitos comunes y de delitos económicos. El operativo culminó con una persona detenida y puesta a la orden de la Fiscalía.